Mi nombre es Lizeth de Pablo, yo soy psicóloga clínica de la Fundación Libérate y hoy quiero ofrecerte algunos tratamientos que tenemos para ti, para ti que puedes presentar un cuadro de adicción a alcohol, para ti tenemos varios planes y el primero es este que es internado, en este internado vas a tener y vas a contar con cuatro meses, pero bueno cuatro meses todo ese tiempo, pero ese tiempo mira cómo lo vamos a dividir y cómo te podemos ofrecer esta ayuda. El primer mes va a ser un mes de evaluación, en este mes vas a poder encontrarte a ti mismo, encontrar qué está pasando con tu vida, por qué estás consumiendo alcohol, qué está sucediendo, asimismo ya cumplido este mes vas a poder con tu profesional, con tu psicólogo, comenzar una intervención intensiva en donde vas a poder diferentes áreas de tu vida poder intervenir y lo más importante poder lograr ese objetivo, poder cambiar la vida que tanto anhelas y lograr ese ideal que vienes a buscar aquí a la Fundación. Y ya finalmente en ese cuarto mes, en ese mes vamos a trabajar tu prevención de recaída, porque lo que necesitamos no solamente cambiar por un momento, sino que este cambio permanezca, que se continúe a través de tu vida y ese mes va a ser precisamente para eso. Otro plan que tenemos como Fundación para ti que nos estás viendo es un plan de consulta ambulatoria, ese plan de consulta ambulatoria consta primeramente de tenerte a ti, evaluarte, mirar tus necesidades, tu espacio, tu tiempo, tus recursos y mirar qué necesitas. Y si este plan es para ti, ofrecemos días en donde puedes venir a tener consulta, venir aquí a nuestros grupos o simplemente horarios muy puntuales en donde tú encuentres lo que necesitas. Asimismo tenemos como última medida un plan que es de consulta externa, este plan de consulta externa es directamente con tu profesional, un psicólogo capacitado en esta problemática de adicción al alcohol y allí vas a tener una consulta intensiva.